¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que ha ido pasando con todos los emprendimientos y negocios en esta etapa de reactivación económica? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Para nadie es un secreto que la cuarentena y en realidad todas las consecuencias de la pandemia nos afectaron tanto como personalmente y económicamente. Y muchos fueron los negocios que quebraron, muchos fueron los negocios que cerraron, muchos fueron los negocios que tuvieron que suspender, pero muchos también fueron los negocios que se transformaron y crecieron increíblemente. Y crecer y sostenerse en el tiempo y de una u otra forma aprender en el camino nuevas cosas que lo llevaran hoy a ser un poco más sostenibles, a mantenerse en este mercado y que la gente reconociera el esfuerzo y el trabajo que ellos están haciendo, porque son hoy los llamados negocios imparables y muy valientes. ¿Y cuál fue entonces la diferencia entre aquellos negocios que lo lograron y otros que no? Pueden haber muchas razones, pero una principal de ellas fue la estrategia que muchos armaron para cuidarlos a ustedes, a los clientes. La forma en que muchos emprendimientos sencillamente nos regalaron y salieron como locos a hacer cualquier cosa y se sentaron en calma en algún momento a pensar, a planificar y a desarrollar. Sobre todo sin perder su objetivo y su foco en el mercado. Y como lo dice un autor que hoy recomiendo mucho de un libro que a mí me encanta y que bueno, este autor aparte de ser colombiano, aparte de ser una persona que escribe increíblemente y que da consejos ultra prácticos, ha lanzado hace poco un libro donde van todos estos secretos enmarcados en un solo lugar. Te aseguro que uno de los tips más importantes que encontrarás en el libro de David Gómez serán tips para vender rentablemente, y ojo esa palabra, rentablemente en estos tiempos de crisis. Es una oportunidad perfecta para darte ese regalo que te hará crecer en tu negocio y te podrá hacer entender todas las posibilidades que tienes entendiendo mucho mejor lo que sabes hacer, lo que llevas tiempo haciendo y en el mercado en el que te encuentras. Y por eso queremos hacerte una mega invitación el día de hoy, porque el lunes 26 de octubre de las 5 y 30 de la tarde estaremos conectados nuevamente con nuestro evento de la Comunidad Naranja, donde no solamente David Gómez va a ser uno de nuestros speakers invitados, y nos va a contar muchísimas historias sobre él, personalmente sobre él, y también nos va a hablar obviamente sobre su nuevo libro de negocios inmortales. Sino que también tendremos a Luis Nieto, que es un gran empresario, experto en tecnología, y que últimamente se ha estado ganando a lo largo de su trayectoria empresarial, muchísimos premios internacionales en desarrollo de software. Y una gran invitada muy especial que tenemos muy de cerquita en el corazón, que es esta famosa youtuber llamada Nubia e Hijos, una bellísima familia campesina que en época de pandemia sí que entendió las posibilidades a través de la tecnología donde poder hacer crecer su negocio. Así que no te pierdas la historia de estos tres grandes empresarios que nos van a contar y nos van a narrar todo lo que han hecho y todo lo que saben hacer, aquí solamente para los asistentes de la Comunidad Naranja. Y nos vemos entonces el lunes 26 en el evento donde estaremos conectados y haciendo un gran directorio en el Working Digital. Vamos a regalar libros de David Gómez, vamos a regalar cursos también posterior al evento solo para nuestros asistentes, vamos a crear un grupo privado de Facebook entre emprendedores y empresarios, y no te preocupes entonces si ese día no te puedes conectar en vivo. Nosotros también lo vamos a grabar y te lo vamos a enviar privadamente solo para ti. A través de una plataforma donde solo van a entrar las personas que se registren y adquieran su entrada para crear una gran comunidad de emprendedores y empresarios que en esta pandemia han aprendido o están en el camino para hacerse, como dice David, inmortales y como la invitación nos convoca para hacernos imparables. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchayvi y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque esperamos con mucha fuerza vernos este lunes 26 desde las 5 y media de la tarde y celebrar nuevamente que estamos en un nuevo lunes naranja.